¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas estufas de mampostería funcionan mejor que otras? En este video vamos a sumergirnos en la diferencia entre dos conceptos básicos, el de conducto y el de campana. Tener un entendimiento claro de estos dos conceptos te va a permitir tomar decisiones más informadas al diseñar o elegir una estufa de inercia. Así que si estás interesado en optimizar la eficiencia energética de tus proyectos, quédate hasta el final. ¿Cómo se mueven los fluidos calientes? Se mueven hacia arriba. Cuando un fluido se calienta pesa menos y busca las alturas, mientras que su contraparte más fría se hunde. Y los gases calientes son un fluido. Desde que hacemos fuego los seres humanos hemos ido buscando una forma más eficiente de hacerlo, y lo primero que se descubrió es que si hacíamos una chimenea más larga teníamos más tiempo para extraer temperatura del fuego. Entonces se inventaron diversas formas de alargar una chimenea. Acá podemos ver una de esas formas. Esto es una estufa con conductos verticales donde fluyen los gases que salen de una combustión. En las estufas que funcionan por conductos, el aire caliente que generamos en la zona de combustión se mezcla con el aire frío que entra por la toma de aire y forman una temperatura promedio. Es decir, el aire caliente baja de temperatura. Este ejemplo de estufa por conductos es muy conocido en Argentina. Lo que suele llamarse estufa rusa es en realidad una estufa desarrollada por el INTA en los años 90. Si bien está basada en estufas rusas reales, en realidad se trata de una adaptación mucho más económica y menos eficiente. Tenemos un fuego que sube, pasa por atrás de un horno y después sigue conductos horizontales hasta que encuentra la chimenea de salida. Otro ejemplo de estufa con funcionamiento por conductos es la Rocket OTA y también la Rocket L. Generalmente en estas estufas después del núcleo tenemos un conducto que hace mayor o menor recorrido y que le da tiempo al calor de calentar una masa térmica. Cuando hacemos fuego en esta zona, el calor sube, baja por los costados del tambor, entra por este caño, hace todo el recorrido y sale. Esta es una estufa Rocket en L, en construcción, que hicimos durante un taller. Hacemos fuego acá, los gases suben, bajan, recorren este conducto, vuelven por esta zona y encuentran la salida. En este caso, este caño más chiquito era una toma de aire frío desde el exterior que alimentaba la cámara de combustión de la estufa. Como dijimos anteriormente, en esta forma de extracción del calor por conductos, tenemos una pérdida grande de temperatura al obligar a los gases fríos y calientes a mezclarse mientras circulan por los conductos. Además de que, al haber movimiento constante, es más difícil también que suceda la transferencia de calor entre los caños o los conductos de ladrillos y la masa térmica que pongamos alrededor. Este es un ejemplo de estufa finlandesa. Hacemos fuego en esta zona, el fuego sube, choca contra un techo y se canaliza hacia abajo por los costados, donde se conecta con una chimenea de salida y vuelve a subir. Es también el mismo concepto de conductos. En este ejemplo práctico de una estufa finlandesa, podemos intuir la cámara de combustión en esta zona, un horno que seguramente es negro en esta otra zona. Que un horno sea negro significa que los gases pasan por adentro del horno. Después los gases se canalizan hacia abajo por los costados. Acá podemos intuir las bocas de verificación de esos conductos de descenso. Se unen por la parte baja a la chimenea, en esta zona donde tenemos otra boca de verificación y de limpieza, y suben, pasan por una clapeta de cierre del tiraje y salen de la casa. La clapeta de cierre de tiraje nosotros la usamos cuando ya se acabó la combustión en esta zona, para cerrar el sistema y en ese momento la estufa empieza a irradiar todo el calor que almacenó en su batería térmica durante muchísimas horas. Sobre este tipo de estufas, sobre las estufas finlandesas, es que comenzó a aprender y a trabajar Lars Elbro, que es el creador de las estufas Guinness. Acá empieza a aparecer un concepto nuevo. ¿Qué es una campana? Una campana es un espacio vacío lo suficientemente grande como para que los gases calientes se puedan acomodar a su antojo. Cuando nosotros le damos el suficiente espacio a los gases para que se acomoden, empieza a aplicarse la libre circulación de los gases. Los gases calientes suben y se quedan casi estáticos en la parte superior de la campana, mientras que los gases fríos circularán por la parte baja sin mezclarse. Este caso ilustra una estufa de doble campana. Tenemos una campana inicial y deriva en una campana secundaria antes de encontrar la chimenea de salida con su clapeta de cierre de tiraje. Y acá tenemos un atajo para precalentar la chimenea en un encendido en frío. Este concepto de cómo funciona una campana lo podemos entender mejor pensando en una casa y en ese momento cuando recién prendes una estufa de metal. ¿Notaste cómo se acumula el calor en la parte alta de la casa aunque abajo todavía haga frío? En una campana que tenga el tamaño lo suficientemente grande como para que esto se replique va a pasar exactamente eso. Y a medida que los gases de temperatura intermedia se enfríen van a descender y van a ser arrebatados por la corriente de aire frío. Este funcionamiento va a permitir exponer la parte alta de la campana a una temperatura mucho más caliente y durante mucho más tiempo, haciendo más rápida y efectiva la transferencia de calor que en el caso de los conductos donde los gases fríos y calientes mezclados están en constante movimiento es mucho menos eficiente. Esta que vemos ahora es un ejemplo real de una estufa rusa, una estufa que utiliza conceptos de campana y que utiliza la libre circulación de los gases para calentar una masa de ladrillos y después expulsar los gases ya fríos o tibios al exterior. La genialidad de Lars al crear la estufa GIMSE fue utilizar estos dos principios unidos en un diseño simple, compacto y económico. La zona de combustión de una estufa GIMSE es una estufa de contraflujo reducida. Es casi como si esto fuera una estufa finlandesa, pero mucho más bajita y angosta en la parte superior. La idea es que siga funcionando el principio de empujar estas columnas hacia abajo y después canalizarlas hacia un banco, que se trata de una campana pero dispuesta en forma horizontal, formando un banco, una cama, una barra u otro utilitario. Entonces, combinamos ambos conceptos de tal forma que el espacio que nuestra estufa ocupe sea más utilizable, porque es más cómodo tener un banco en forma de asiento que tener toneladas amontonadas de ladrillos uno arriba del otro. Una de las cosas más hermosas del diseño de Lars tiene que ver con el concepto de crear con nuestra estufa un espacio habitable, hermoso, cómodo y caliente, en lugar de relegar la estufa a un rincón olvidado de la casa. La idea no es esconder la estufa, sino habitarla. Espero que esta exposición teórica te sirva para tener una comprensión más profunda de la ciencia detrás de la construcción de estufas. Si este video te resultó útil, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a nuestro canal para ver más contenido relacionado. Hasta la próxima.